¿Qué roya flea? ¿Cómo andan aquí? Saludos de parte de su amigo Lecheva y aquí andamos en el lienzo, el charro y a los... Y vamos a andar preparando aquí, van a enseñar el paso de la muerte, aquí con mi compa Elías Que próximamente van a estar en el estatal, juntos con todos sus compas, ahí andan Acá andan, miren, los charros del lienzo, don Poncho, Tristán y su compa, ¿cómo te llamas compa? Isaac Isaac, allá está el Gabo y el Imanol, y por allá estaba el Fer de aquel lado Ahora nos visitó el tremendo William Dale, gracias por la invitación Y vamos a ver ahorita, dejen que les den instrucciones y a ver cómo les sale el paso Ahorita volvemos en un segundo video Dale ¿Tú estás ahí? Sí, yo voy a estar aquí Aquí te caigo yo, lo más es importante que cuando saltes, esta pierna la levantes lo más que puedas Sienten, cuando trinques, caigas así, arriba de... Pues que caigas así, pum ¿Entiendes? Espiras, haz un simulacro así nomás Eh... Levántate Pum, levántate Sujétate de mí ¿Te paso para el caballo? Sujétate nomás una mano de mí Nomás una mano Fuerte Sí, vamos a hacer un simulacro, güey Te vas a brincar todo ahí ¿Nadie? Sí, pero primero levántate Levántate primero Una, dos, tres Así, levantado Apóyate de mí que tiene, güey Ajá Que tiene que te apoyes fuerte de mí Así Ahí te brinca, bríncatete Ahora bríncate Hace el simulacro, güey, bríncate Pum Apóyate de mí, apóyate Pum Ok Vámonos un cortito Porque puedas tener control de él Y ya tu maestra agarrando el hombro O el maestra agarrando el hombro Sale Así nomás vete calculando Que Eh... Tu rodilla tiene que ir Más o menos a donde le vas a brincar Ok Sale Ven apoyadito Pega el caballo No tengas ni madre Pega el caballo Sale Más que eso se la venga Así Y ahora Y ahorita ahí te levanta Sale Haz un simulacro nomás levantándote Sin brincar Para que ahorita veinte no se hagan Más como tu parás ahorita Vámonos Ayyyyyyy Vamos a darle Échale 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 Dale otra vez ¿Qué vamos a darle perra? Woooo Con pelillas Dice que ya me enseñó, pero se me hace que ya está chido Vale, vamos a darle a qué perra Woooo 1, 2, 3 Hala, sí, valió 1, 2 1, 2, 3 Y el primero en el derecho Eso Levanta Cae Woooo Échale Échale El paso de la muerte Voy a darle un roteo Ahí está Ya 1, 2 3 Woooo Échale Weeaa Como si nada арast subiendo Ya le destorremos más recipe Ya vas a hacer ahora ay No. Se basa en el par del párrafo pude morirme ahorita ¡Oh, pues ahora no vamos a aventar solito! A ver qué sale de este rollo ¡Weeей! Dale, dale ahí despacito no le jale esta ahí así para la yegua ahí mero ahí así ahí mero, vámonos ahí despacito brinca la ahí si se armó, si se armó el objetivo así que ya estamos familiares para que los invitamos ahí en el total que van a ser en los llorones si en los llorones ahí apoyando mi compa Elías fíjale bueno probado pues aquí andamos ya con mi compa Elías me va a enseñar ahora a bailar el pedo arrelo pero no el mío sino el caballo vale pero peor a bailarlo a ser él ya si jajaja 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 Pueden marcar el ritmo con besos. Suéltala, Tau. Cántale, cántale. Tau. Tau. Se armó. Tau. 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 Pues aquí andamos, ya estamos por terminar. Vamos a seguir con mi compa Elias. A ver, que hable de Elias, porque no hablaba antes del video. Eh, brother. Lo vi muy bien, el tremendo. La verdad que está muy ágil. Está muy, este... La verdad que sí, este... Brinca machine. Eh... A la primera, en cuanto le dije, brinca. Y dije, si quieres vete a como anda. Y pum, de repente ya está arriba del otro caballo, entonces... Bien trepado. Saldría bueno como Charro este tremendo. Ya está, hermano. Gracias. No solo sabe bailar, sino que también sabe cómo... Moves bailar. Ahí estamos, familia. Muchas gracias a mi compa Elias y a su jefe. Y gracias por la invitación. Ahí andamos.